Pa' arriba Señoras y señores Definitivamente el evento de allá me dejó Reventado Necesito un par Para la realidad y mi hermanazo Es demasiado ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amarnos más Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si veré Ahora aún me guardas Venga Y yo que te deseo a morir No importa si esta es la última vez El orgullo puede esperar Ven, no me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello Cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello Son tus sueños de hombre Que sientes cada vez que me doy Saludito a toda la gente que está en vivo conectados en la página de Orquesta Sonscure Claro que sí Claro que sí En vivo de Sonscure Formal En vivo Silver Star y Chica Rola Para mis amigos de Hotura Música TV también que están por aquí Suscríbete Señoras y señores Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche cena Ah no, no, perdón Levánteme la mano los que están en la pista Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Y con las manos arriba Y con las manos arriba Y con las manos arriba Ok, les vamos a presentar a los Cucus Los Cucus de los Silver Star Vamos a comenzar Con el Cucu que viene de la capital de la república Para el gobernador de Puerto Cortés Cortés, mi hermano Alvaro Alvaro Señores Directamente de la capital de la república 19 años de edad, soltera y sin compromiso Este Cucu está De paquete De paquete De paquete No te metas con mi Cucu No te metas con mi Cucu Yo sé que tú le tienes ganas Así que déjalo encerrar Cuando se ponen pantalones Y se le mira el de atrás Yo sé que tú le tienes ganas Así que déjalo encerrar No te metas con mi Cucu No te metas con mi Cucu Yo sé que tú le tienes ganas Así que déjalo encerrar Cuando se pone el bikini Y se le mira el de atrás Y se le mira el de atrás Cucu Yo sé que tú le tienes ganas Cucu A mí me digan es verdad Cucu Este fue el Cucu de la capital A continuación le presentamos El Cucu que viene de Choloma Cortés Este Cucu Este Cucu Está Un poquitito Pero está Un poquitito Un poquitito Un poquitito Vamos No te metas con mi Cucu No te metas con mi Cucu Yo sé que tú le tienes ganas Así que déjalo encerrar Cuando se pone el bikini Y se le mira el de atrás Yo sé que tú le tienes ganas Así que déjalo encerrar No te metas con mi Cucu No te metas con mi Cucu Yo sé que tú le tienes ganas Así que déjalo encerrar Cuando se pone pantalones Y se le miran hacia atrás Yo sé que tú le tienes ganas Y así que déjalo encerrar Y ese fue el Cucu de Choloma Ahora le vamos a presentar A un Cucu que está De Lima Este Cucu está un poco aplastado Pero este Cucu El Cucu de Eduardo Gómez Venga pa' acá Un Cucu ¡Vamos! ¡Mándote! Eduardo Mientras me he visto Otra vez Tú me preparas ¡Eguardo! ¡Eguardo! Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Ponte a un Cucu de Eduardo Gómez Y debo de tus manos Eres tan bello y sensual Que no se serviré Ahora juego de su vez ¡Feliz! Y yo que te ves Que canta mi gente ¡Qué fuerte! ¡Qué orgullo! ¡Ey! No me arrepiento Ahora pisa donde sea Y tú me ves ¡Qué bello! ¡Cuánto me amas Haces Y muertes Cada parte de mí ¡Qué bello! Son tus senos De macho Que sientes Cada vez Yo me voy ¡Ahí! ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡Oh! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Señores que se sientan los aplausos Para los cíleres estar De verdad Ayer estuvimos en San Matías El Paraíso Imagínense Estamos aquí Pero lo importante Es que hay trabajo También un aplauso Bien fuerte Para las conscientidas Chicas Rola Que se sientan también Que vienen de allá largo Las chicas Y bueno De verdad que Uno a veces Hace tantos sacrificios Pero bueno Lo importante Con el cariño de ustedes Basta y sobra Para seguir caminando Ahora que sí Viene más música Mi gente Con cariño Por los tenis Seguir disfrutando Esta tarde La raza de Guajuarán Valle Para el gobernador De Puerto Cortés El gobern Penal La raza de Guajuarán Valle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sigue la música, sigue la música, sigue la música, sigue la música Este tema que viene a continuación es un tema que me encanta Porque lo grabamos para ustedes 100% original, un poquito de acapella Yo sé que ustedes se lo saben Y es un tema que quedó para siempre Y lo queremos cantar y compartir con nosotros Dice Por siempre estarás en mi mente y en mi corazón Por siempre todos los recuerdos verán en mí Te vas dejando un vacío en mi vida Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente Quiero tenerte por siempre Amanecer a tu lado Me sirve y tocarte lentamente Y amarte por siempre Pero las voces son más largas Y mi vida no le da cada día Es más grande Pero la pasión Y la emoción No acuerdas Para seguir pensando y creyendo En este gran amor Por siempre estarás en mi mente y en mi corazón Por siempre todos los recuerdos verán en mí Te vas dejando un vacío en mi vida Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente y en mi mente Y con cariño te mando Para Kevin Sanabria, para Fernando Iguala Soy latino La orquesta que te hace Bailar Para mi amiga Crisia Por siempre estarás en mi mente y en mi corazón Siempre estamos los recuerdos verán en mi mente Y con cariño te mando un vacío en mi vida Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente Te vas dejando un vacío en mi vida Pero quiero decirte que Por siempre estarás en mi mente y en mi mente Por siempre Y con cariño te mando este mambo Este mambo Este mambo Para la familia Sanabria Con muchísimo, muchísimo Hasta arriba Hasta arriba Y con cariño te mando este mambo ¡Pam! ¡Yay, yay! ¡Uh! Está más bonito, está más bonito la voz del Maestro J.C. Alemán con cariño para ustedes felicidades a los que están en la pista bailando y disfrutando esta tarde por acá bonita disfrutando a lo que es el ritmo de Chica Rola ¡Elema Música! ¡Elema Música! ¡Elema Música! ¡Y Milenares Rodolfo! Si tu hermano no me acaricia se me fría y feliz Si tu boca no me sana la mía podría morir Si me falsas se pudo perdurar mi comprensión Mi vida perdería toda ilusión Si tu cuerpo al ser el amor no tendría valor Si tus palabras y consejos no serían tu sol Si tus ojos no me iluminas en mi mar daría paso en un falso hacia atrás Mi mundo tú mi casa tú mi pensamiento mi mejor momento mi verdadera es tú mi suerte mi suerte mi despertar mi amanecer mi hoy y mañana tú mi suerte mi casa tú mi tierra amante mi calor grande solamente tú amante El Armando Mi cara de sentido presencia en mi alrededor Me ahogaría en un mazo de agua lleno de dolor Que es arte que un malate vuelve el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi bebé eres tú Mi pensamiento, mi amor, mi sueño tú Mi despertar, mi amanecer, mi hoy, mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi piel amante, mi calor, acordarte solamente tú ¡Ajualizamos! Gracias por los aplausos, mi gente No sé, oye, definitivamente el otro me voy para ser latino Allá voy a bailar menos Bueno, seguimos esta noche, de verdad un placer Te quiero presentar a mi hermano menor Isaac, orgullo de San Lorenzo Valle Para la Morena Mopeya de Puerto Cortés Y ya sabes, que regresas con tu ropa No me subí de pata Tú me dejaste por no saberte tratar Pero es que a mi lado no te vas a superar ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? Y ese acuerzo tu egoísmo no se aporta otra mujer Alguien que sí se llama, a mí me sopor ahora que en la cama Ella me sabía atender Cuando me, me dijiste que no te quiero Te miraste en el espejo y me hablaste como un gesto Pero yo marché de la imagen, maltraté Tu piel tan suave, nadie más te iba a querer Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de santa, amistadada Para que quieres volver, te saliste a buscarte Alguien que te cotizara y te enviara Si nunca te fui a mi pie, solo te supe querer Que te fuiste a mi casa Con tu gracia y yo ya que te olvidé Que te tocó de alguna vez Yo de ti no quedo al mar Ay, mi mi alma Que triste fue aquel día que te fuiste Porque yo en verdad te amaba Buscando a alguien que te supera Yo por el mismo de encontrarla Ella se llama El único espectáculo total de una amiga de Los Silvines Me opisando a siempre en este lugar Y por el mismo de entrar con el culo Ay, 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 no, 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 no. Sentimiento de bueno, no. ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? Que sosarás de problemas, porque tengo otra mujer Alguien que así se llama a mí, me soporta Aquí en la cama, ella me salía a atender Si no me amas, ¿por qué no vuelves a mi casa? Con tu pared tan desahuda, a vos a ganar ¿Para qué quieres volver y salirse a buscarte? Alguien que te cotizará, que te viera Yo he bocado en mi piel, solo te supe en querer Y te fuiste a mi casa, con tu erogancia Y yo ya que te olvidé, que te tuve alguna vez Yo de ti no quedo nada, algo en mi alma Si no ves más, ¿por qué vuelves a mi casa? Con tu carita de santa, vamos a cantar ¿Para qué queremos ver? Te salí a buscarte, alguien que te contestara Que te enviara, yo nunca te fui en pie Solo te supe creer, que te pude ser de mi casa Con tu arrogancia, y yo ya que te olvidé Que te estuve alguna vez, que de ti no te amaba Hay que irme a amar Si no me amaba Si no me amaba Para mi hermano Edwin Ramos, bienvenido Desde San Marcos, Santa, Bárbara You know Llegó Pati Villela, la rubia de Orlando, Florida Oye, panita Para JC ¿Qué se me hizo Kerwin? Quiero invitar a Kerwin a cantar esta canción conmigo Kerwin ¿Qué se me hizo este chico? De las nuevas generaciones De las nuevas generaciones, un talento Una de las posas de la ciudad, si no venga para acá Kerwin, vení Kerwin, vente para acá Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú te voy Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vaya putas que te dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches En tu historia Y en un canje de Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado y te va a dar mi sentir Aunque me haces mal Te quiero aquí Mi corazón Este ya es el dolor Como evitar Que se fracture en mí Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero aquí Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vaya putas que te dejan Alcanzar y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Quiero un canje de final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te ves Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Quiero un canje de final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Llegó el chichado Llegó el chichado Y la familia rubio Y Saula ¡Eh! Que me abrajece a esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás cero en sus ojitos O tal vez su caminado O quizás... ¡Eh! 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 ¡Eh!